El Colegio Nacional de Periodistas Seccional Aragua hizo entrega este sábado de los reconocimientos a los profesionales ganadores del Premio de Periodistas para Periodistas, donde nuestros compañeros de labores, Yelena Bravo y Héctor Villa, fueron distinguidos por su labor diaria dentro del periodismo aragüeño. Que venga de las manos del CNP para mí tiene doble significado, aparte de que este premio o esta mención honorífica da pie para que se abra una nueva categoría en los premios del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Aragua, que es doble orgullo también, porque gracias al trabajo realizado en Desayunos en Araguaña se va a abrir una mención en el 2015 para los trabajos audiovisuales que se presenten, así que pionera en la apertura de esta categoría y muy contenta de recibir este premio. Feliz por el hecho de que mismos colegas que tienen muchísima trayectoria pues reconozcan el trabajo que se hace en el Estado Aragua, palabras de por ejemplo la secretaria del Colegio de Periodistas que mencionaba que es un buen trabajo de investigación, que se continúa haciendo este trabajo de investigación, que quizás no se hace mucho, no se trabaja mucho aquí en el Estado Aragua por parte de los comunicadores sociales, así que bueno, un compromiso para seguir trabajando y seguir haciendo las cosas mejor. Por su parte, la secretaria general del CNP Aragua, Mira Musi, manifestó que estos reconocimientos resaltan el esfuerzo y compromiso que diariamente ejercen los comunicadores sociales del Estado. El premio de Periodistas para Periodistas que pretende reconocer también el trabajo que se hace a nivel institucional, el trabajo que hacen los periodistas docentes que son muy importantes porque son los que están formando los nuevos valores, el trabajo que hacen los periodistas que se dedican a emprender sus propias empresas, que se independizan. Desde Telearagua extendemos las felicitaciones a estos profesionales por sus merecidos reconocimientos y su compromiso de hacer una televisión con valores.